ok, video número 236 del curso de FAS API sincronizaré el repositorio local con el remoto en github, listo en el video anterior estuvimos aprendiendo acerca del envío de un cookie hacia el cliente, bien regresemos aquí a la documentación este es el tema que nos resta por estudiar retorno de una respuesta directamente podemos también crear cookies cuando se retorne un response directamente en el código para lograrlo podemos crear un response como se describe en la sección response return a response directly es esto mismo, a ver, return a response directly esto hasta donde nos lleva hasta aquí vale es precisamente la sección avanzada bien entonces, a ver es un ejemplo muy similar a este creamos un nuevo archivo python ex02 response directo .py cancelaré aquí la ejecución limpiamos pantalla ocultamos ese panel desde FAS API importamos FAS API únicamente desde ahí únicamente esa clase es lo que quiero decir y desde responses importamos JSON creamos un objeto FAS API aquí viene una operación de ruta tipo OS simplemente la llamamos cookie ya está bien el nombre de la función va a ser create cookie armemos un objeto esto es básicamente a ver conte content o contenido a ver message come to the dark side este contenido creemos un objeto response la clase JSON response y el content va a ser este diccionario ahí está y establecemos ahora un cookie response .set cookie fake session el nombre de la llave y el valor fake cookie session value lo que nos resta por realizar es decir return response eso sería todo agregaré aquí la documentación establece un cookie y retorna un mensaje bien un commit que diga aquí bueno falta indicar aquí bien retorna un cookie dentro de un objeto json respond listo tenga en cuenta que si retornamos un respond directamente en lugar de un parámetro en lugar de utilizar el parámetro respond fase api va a ser el retorno de forma directa así que debemos asegurarnos de que el dato sea del tipo correcto que sea compatible con json en este caso json response y también que no estemos enviando cualquier dato que podría ser filtrado por response model y también que no estemos enviando cualquier dato que podría estar podría filtrarse con response model en el decorador uno puede especificar el response model verdad response model aquí indica que es json response supongamos que hubiese una clase que se llame item ahí iría como response model entonces si lo que dice aquí y también que no estemos enviando cualquier dato que podría estar siendo filtrado por response model ok que pasaría si aquí creáramos un response model que refiera a una clase que se llame digamos item en un segundo miramos que ocurre ubicor ejecutamos este archivo de esta manera podemos abrir la documentación interactiva de swagger ui tryout execute y obtenemos este contenido como json y el cookie no se muestra aquí permítame en un segundo estoy tratando de abrir la ventana de postman seguramente está en pantalla completa ahí ya está voy a pegar aquí tiene que ser de tipo post damos clic en send este es el mensaje miremos en la sección de cookies ahí está la respuesta perfecto funciona nos está dando este cookie y también nos está dando el mensaje como json bien tan 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 realizar una copia de este archivo vamos a llamarlo x3 3 font model entonces digamos aquí front desde paydantic importamos base model y creamos aquí una clase que represente un item que tenga digamos id str no nos vamos a detener mucho en los atributos con eso todo está bien que pasa que aquí decimos que el response model es item ahí ya se reinició el servidor limpiemos la respuesta anterior damos clic en execute observemos que este formato se impone el response model digamos no no retorna un objeto de este tipo sencillamente tal cual como se especifique aquí de todas maneras nosotros podríamos decir digamos esto lo voy a dejar lo duplico comentamos aquí así este es el contenido clear execute nos sigue retornando por qué no retorna este valor contenido ya lo cambie tenemos nuevamente la api execute nos sigue retornando este valor por qué esto está comentado ah pero es que no es el archivo a ejecutar es el x cero 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 ampp reload listo entonces cancelemos esto refrescamos write out execute y aquí nos retorna este pero si dejáramos el anterior a ver qué pasa clear execute sigue retornando es decir que no no se ajusta a este modelo es sobrescrito bien es sobrescrito por el que nosotros indiquemos aquí en el cuerpo y pasemos al atributo content es así de práctico otro commit vale digamos aquí retorno sobre digamos sobre escritura del parámetro response model o sea fase API no restringe no establece una restricción ahí sobre el modelo de respuesta podemos retornar cualquier jave listo entonces qué hacemos ahora tan 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 ya en el siguiente a ver más información detalles técnicos podríamos usar de responses de Starlet la clase response o también JSON response desde ahí mismo fase API provee la misma implementación lo conveniente en este caso es utilizar digamos la convención de módulo ya escoger como módulo fase API aunque podríamos trabajar con Starlet pero basta con que se escriba así listo tan 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 que más nos dice acá y como el respond puede ser usado frecuentemente para establecer los headers y cookies fase API también provee la misma clase respond bien en el siguiente video nos centraremos en esta sección la sección de headers dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video chau ¡Gracias!